¿Qué es el acto de la primera piedra? La que va a dar comienzo a la cimentación y en esa zapata se meterá la caja negra como la de los aviones donde van a estar registradas algunas cosas que marcan el tiempo en el que estamos y en este acto lo que vamos a hacer es introducir esos elementos dentro de la caja para dejar la caja hormigonada dentro de la zapata y si en algún momento después de una guerra nuclear alguien viene a ver nuestra zapata podrá saber qué es lo que estaba pasando en aquellos tiempos por aquí. Para ello vamos a introducir un nuevo testamento, la versión de bolsillo, como palabra que quiere convertirse en hecho en nuestras vidas y en nuestro quehacer y que lo introduce el campeón de la universidad, el padre Justo. Después vamos a introducir un ideario de la universidad como tarea que nos junta y que da sentido a la construcción de este edificio que lo introducirá don Daniel Sada Castaño, rector magnífico de la universidad. Don José Antonio Verdejo, no se halla, pues entonces va a producir José Luis Machetti, por favor, sube al estrado. Y vamos a introducir en la caja una memoria del curso pasado como símbolo del camino recorrido hasta la fecha y unos periódicos del día como símbolo del tiempo en el que nos estamos moviendo, el Zeitgeist. Don Alberto Campo introducirá un CD con los planos completos del edificio por si tenemos que reconstruirlo. Sabemos que cuando vengan los alienígenas es posible que no tengan los medios para reproducirlo, pero serán gente más inteligente que nosotros. Va a introducir Nacho Ross como representante de las carreras de ciencias del deporte, un calendario y una foto de todos vosotros. Simbolizando a la comunidad que vamos a utilizarlo y finalmente un ofrecimiento que nos va a leer el padre Carlos Zanjajo, vicepresidente del patronato y que vamos a firmar entre todos los presentes. Ya escuchasteis que el rector dijo que todo lo que aquí sucede es buscando que las personas sean mejores. Y el arquitecto pues dijo también que hay que construir sobre una piedra angular, una piedra que sea robusta, que dé estabilidad a lo que hacemos. Y nosotros estamos convencidos de que la piedra angular, y lo dice el texto de la escritura que citó antes Alberto, es Jesucristo nuestro Señor. Nosotros estamos aquí porque en él creemos, se nos da la fuerza, y hemos siempre propuesto a las personas que aquí viven y estudian, que lo miren, que lo contemplen y que busquen en él esa estabilidad y fortaleza para una vida hermosa. Entonces nosotros le ofrecemos este nuevo edificio y hemos escrito este texto. Dice, dice, venga tu reino, recibe, oh Jesucristo, esta nueva prueba de nuestro amor para la instauración de tu reino entre los hombres. Y vamos a firmar. Yo pediría también que vengan por lo menos dos estudiantes a firmar. Es importante que vengan también los estudiantes. those, una y uno. Don, a ver, una y uno. Ustedes tienen la duración. es una llamada que tiene que haber que haber Gracias. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Oremos, Señor, tu palabra santifica todas las cosas. Dígnate, bendecida esta agua que vamos a usar, llenos de fe para implorar el perdón de nuestros pecados y alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades que hace chance del enemigo. Concedenos, Señor, por medio de tu misericordia, que esta agua viva nos sirva siempre de salvación y evitemos así el mal del alma y del cuerpo. Por Cristo nuestro Señor. Señor, bendice esta piedra y bendícenos a nosotros que confiamos en ti. Si os parece, vamos a hacer una oración todos juntos y vamos a rezar el Padre Nuestro pidiendo a Dios que nos bendiga en este gran proyecto de su amor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, ahora nos llevaremos la caja. La vamos a meter en la zapata principal para que vosotros se haya habilitado en la zona en la parte de arriba, entre el chill-out o las canchas de pádel y el agujero, para que no se embarréis los zapatos. Y una comisión de valientes bajará a llevar esto abajo porque es posible que no salgamos de allí nunca. Esto es donde está el Padre. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.